Hola hola, hola hola Estamos listos GAMIC SONIDO Marquito Galarza Todo listo En esta tarde Yo quiero ver donde esta la gallada mas alegre Y esa alegría venga Y esa alegría venga Con la voz inolvidable Con la voz inolvidable Luis Muñoz Luis Muñoz Y esa alegría Eso que bonito Los que siguen llegando, bienvenidos Vamos a bailar Vamos a disfrutar en esta tarde Despechados Álzame la mano Eso que bonito A mi gente hermosa Que siguen llegando Desde Quito Huenca Guayaquil Y esa alegría Y esa alegría Un, dos Un, dos, tres Marquito Galarza Marquito Galarza En esta tarde Dejo todo en tus manos Bienvenidos Te diría Que Eres mi felicidad Pero mas feliz me siento Con esa botella de cerveza A mi lado chiquitita Divorciados Divorciados En esta tarde Así como con la voz inolvidable Bienvenidos Eso que bonito Para mi gente linda Eso es chévere Despechados Me ayudan a cantar Finalmente Ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelabas Me pedías ser libre nuevamente Ya lo eres Márchate mujer Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelabas Me pedías ser libre nuevamente Ya lo eres Márchate mujer Ya lo eres Márchate mujer Sin ningún consuelo Desilusionado Así me dejas Compañera mía El tiempo Ya se encargará De juzgarte Márchate sim Márchate mujer Márchate mujer Para los duros del motocross Saúl Malán Ángel Guzñay Mis panas panas Eso que bonito Eso que bonito Eso en esta parte yo quiero ver Cuantos tienen esos amores prohibidos Estos amores ocultos Estos amores ocultos Eso que bonito al fondo Alza la mano y alza la mano Alza la mano y alza la mano Una más Allá en la ciudad de los vientos Luis Álvarez Que bonito Amor prohibido Y es salería Para ti mi cosita hermosa Donde quiera que estés Donde quiera que estés Eso que bonito Amor prohibido Amor prohibido Y es salería Y es salería Allá en la cual announce 심지ar N시간 Estos amores Más Estamos Estos amores Estamos Estos amores Estos amores Estos amores Estos amores Estos amores Estos amores Estos Estos amo Estos amores Quincin casadita ñuca solterito, y ma causa y tatachar y suyuyangin Quincin casadita ñuca solterito, pero más tío te amaba, te quería mujer Ciudad mangrixi na ñuca wantupangi, trabaju rixi na iskimi purinji Ciudad mangrixi na ñuca wantupangi, trabaju rixi na iskimi purinji Kusaha pinata, mana manchas paya, ñuca wantupangi, ñuca wangasingi Kusaha pinata, mana manchas paya, ñuca wantupangi, ñuca wantupangi, ñuca wangasingi Es difícil olvidar a alguien con quien te imaginabas Un por siempre, por siempre mi cosita hermosa Y esta canción, con manillo al dedo Para mis compas, hermanos pilcos Que bonito Para mi pana DJ, Payron Pingos Música Apapakakajaka ia dora guarmi, rekargama inakes mi katsakurkan gika Ioban bayaktit atupa dora guarmi Guamote pueblo tuxu ia dora guitza Saipito paspaka, chaipiparlas paka Buxas pamuxas pakku ia dora guarmi Amasakingichu, amasitangichu, kusatayajimi, kuyani nirkangi Yo sé que en el mundo nadie lo acepta Tampoco en esta vida nadie es perfecto Tú y yo vivimos un amor prohibido Pero eso que importa si somos felices Yo sé que en el mundo nadie lo acepta Tampoco en esta vida nadie es perfecto Tú y yo vivimos un amor prohibido Pero eso que importa si somos felices Pero eso que importa si somos felices mujer Aunque la gente hable Aunque la gente critique Aunque tus familiares tu hermana Yo si te dije mujer No te enamores de mi Trabajo mucho No tengo tiempo para el amor Te vas a aburrir te lo decía Yo que mis compas Los chicos solanos De Guamote Quienes vacilan Allá en Cuenca, Ecuador Sector La Feria Libre Quienes vacilan Quienes vacilan Armando Galarza Escúchalo Te con el primero Si te casaste Si te casaste Es porque nunca me amaste Haryumana El tiempo ha pasado desde aquel día Y ahora te encuentro triste y amargada Llorando me dices nada me falta Pero al mismo tiempo te acuerdas de mí Vaya ese saludo para el amor de mi vida Omar Guzñay de parte de Florcita Dedícale oye Taz, taz, taz Escucha, escucha, al fondo Que pena mujer que te des cuenta Cuando lo nuestro ya es muy tarde Pensaste olvidar en otros brazos Que pena mujer yo ya te olvidé Ya te olvidé Ingrata Falsa mujer Y en esta parte yo quiero ver que alce la mano Despechados Alza la mano y alza la mano Alza la mano y alza la mano Eso que bonito Para los que tienen esos amores lejos de aquí Allá en Norteamérica Dedícale esta canción oye Como dice mi pana Jefferson Suleman Pelear por una mujer Jamás Mesero Pásame una copa Kauja kita ringi Chukta gladi turingi Nyuka nchiku ya itaka Manata saki gyari Asata kuliraspa Asata pinyari ispak Ladu ya sparingika Anchuli sparingika Yuyari yari warmi Aveli manirkangi Kuya na kuyuraska Zaki na kuitutaka Kajata miku ya ni Kajata mizaki ni Hamasaki wangichu Niko kalimi warmi Pato mix Saludos cordiales Porque tú te alejaste Porque me abandonaste Cuando yo te quería Cuando yo te adoraba Porque tú te alejaste Porque me abandonaste Cuando yo te quería Cuando yo te adoraba Esos bellos recuerdos Que juntos convivimos Nunca no valoraste Guambrita traicionera Esos bellos recuerdos Que juntos convivimos Nunca no valoraste Guambrita traicionera Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Saludos para el amor De mi vida En Río Bamba Que anda perdido En el mayorista Eso que bonito Eso que bonito En mi vida Vuelvo a permitir Vuelvo a permitir Te alejaste Te alejaste Que yo te creo De mi vida Esos bellos recuerdos Te alejaste Te alejaste Te alejaste Si te alejaste ¡Maitares, maipikaspap! ¡Nyukan zikuyaitaka! ¡Manan takungangichot! ¡Kaisuan uxangimi! ¡Kaisuan muchangimi! ¡Kan bakshungi tu pika! ¡Nyukan mari kauzani! ¡Kan bakshungi tu pika! ¡Nyukan mari kauzani! Quiero verte triste No quiero verte sufriendo Ya que tú te marchaste Ya que tú te alejaste No quiero verte triste No quiero verte sufriendo Ya que tú te alejaste Ya que tú te marchaste Nada te importaba Un amor verdadero Piensas que tu belleza durará para siempre Nada te importaba Un amor verdadero Piensas que tu belleza durará para siempre Vamos a Tigranataka A Kiñamana Pugisacho Piñamana Pugisacho Solo discúlpame Y sé feliz Y sé feliz Con tu peor es nada Despechado Despechado Al fondo Que bonito Con esta música Como vacilamos Los duros durísimos Del volante Guaymán Guaymán William Gavir Los que saben Los que saben y sabemos En que música vacilamos Todos los fines de semana Casito me olvido Diego Carhuachi Luis Muñoz Eso que bonito Vaya ese saludo Allá en Cantón Mejía Franklin Sislema Alias El Chino Parcero y Parcero Y para mi pequeño travieso Jire Vacilate loco vacilate Y esa alería Y esa alería Sírvete lleno, sírvete lleno Para mi pana Cracks Tóxico DJ En San Miguel De Pomachaca Parcero Vaya ese saludo Y esa alería 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 Riksinakuy Urazkari, kuyasamari nirkangi Riksinakuy Pachakari, jakisamari nirkangi Izki puri xung nirkangi, izki kausa xung nirkangi Manakunga xa nirkangi Para los que trabajamos día tras día Trabajito pikas pa, piskaya kurkani huar miku Karuzak tita pikas pa, kiskakurkani sungi Trabajito pikas pa, piskaya kurkani huar miku Karuzak tita pikas pa, kiskakurkani sungi Yuka maipitu painikpi, tupa kurkangi huar miku Azirida puxarida, nyuka huanka tuparkangi Nyuka maipitu painikpi, tupa kurkangi huar miku Azirida puxarida, nyuka huanka tuparkangi Nyuka maipitu painikpi Aziridita puxaridita tupa kurkangi Solo quedan recuerdos, recuerdos inolvidables Solo tu sabias, en los catorce a, juntos por siempre Pero ahora, de nada nos sirvió De nada Eso que bonito Una mas Y vamos por mas Para el duro del ecuabodin Cesar Guayi Mi parcero Allá en Guamote Que bonito Seguimos, seguimos Al fondo Que bonito Punta kuya skita, maipicha puringi Punta zaki skita, maipicha kausangi Kuya nini skata, nyatu kungaringi Zaki nini skata, nyatu tinga chingi Iskipuri uras, kuya sanilkangi Iskika usayura, zaki sanilkangi Zuzas kangimari, kichis kangimari Nyuka kuye guanka, bukza kuskangi mil Saludos desde Río Bamba Departe de Duincocha Uros de la 07 Kichaya mukpika, guataya mukpika Sangis parir kangi, sitas parir kangi Karuitari kuspa, guakchatari kuspa Saisu puyaitami, kapis parir kangi Karu kichari guangmi, kunan kariskangi Kuskiki chari guangmi, kunan kariskangi Nyuka kuya itaka, manna balichis pa Saisu puyaitami, kapis parir kangi No importaba la maldad Pari humana Eso que bonito De Allenguito, Ecuador Brian Hoppa, DJ Los duros, durisimos Zonas Pilamuga En Jolte, Ecuador Corporación Musical Travoltoso Mix Que bonito Y agencia de viajes Michael Fernando Eddie Juan Que bonito Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide un grito, llámalo ya Dime por qué siempre que llamas sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Mi cosita hermosa Jeff Puñoz Allá en Riobamba, Ecuador Eso que bonito ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Y en esta parte ¿Cuántos estamos cumpliendo años hoy? ¿Algún cumpleañero o cumpleañera? Eso Y esa alegría venga Bailando bonito Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día La tristeza es para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con la copa en la mano ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? Sabes que en este día La tristeza es para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con la copa en la mano ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi cosita hermosa? Alza la mano y alza la mano Alza la mano y alza la mano Sonríe, carajo Aún falta batallas que ganar Y bocas que callar Junior DJ Milter de Cuenca, Ecuador Para mi pana, pana ¡Qué bonito! ¡Vaya ese saludo! Nelly Galarza En San Pedro de Yacón ¡Qué bonito! Primer amor he tenido Aprendí yo a enamorarme Comprendido que es el amor Por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora Conoce el sufrimiento Cuando se saca la vuelta Como duele el corazón Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Por eso es que te amo Mi cosita hermosa Y eso es que bonito El amor he tenido, aprendí yo a enamorarme He comprendido que es el amor, por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora, conoce el sufrimiento Cuando se saca la vuelta, como duele el corazón Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido Cada día más te amo, más que a mi vida Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido Cada día más te amo, más que a mi vida Tú no sabes cómo sufrir, al saber que tú me engañabas Oye tú Y cómo vacilamos de esos modelitos Kevin Lazo y su rayada En Esprimaya en Nueva York Déjalo que se vaya con mal amor Ya no llores, ya no sufras Mejor Vacila loco, vacila Para que te digan vacilón Tú pensarás que mi vida ha sido fácil Tú pensarás que mi vida ha sido fácil No te equivoques, quise morir No te equivoques, quise morir Debes saber que mucho yo te amaba Debes saber que mucho yo te amaba Pero el destino nos quise así Pero el destino nos separó Y en esta parte quiero ver Cuántos tribaleros Los que vacilamos todos los fines de semana Los que bailamos puro tribal Ecuador ¡Ay, ay! Allá en Massachusetts Darwin Muñoz Tony Caguana Jorge Daquilema Paul Lazo ¿Cómo vacilamos de esas coronas? Despechados 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 Bailando bonito Y allá en Oriente Edison Ayala Mi colega Para Agencia de Viajes Sumay ya Que bonito Desde la capital de los ecuatorianos Javier Pilamunga Los inolvidables por siempre M.I.E. 16 L.I.M. Juntos por siempre Saludos para Armando Lara Y Alfredo A Paja de parte de Florcita Que bonito Vacila, vacila, vacila Vacílate esas bielas Y esa leería M.I.E. 16 L.I.M. Y esto es GAMIC SONIDO Que bacano loco Marquito Galarza Estamos listos, estamos listos Seguimos, seguimos, seguimos Como bailamos al fondo Mi gente hermosa Y esta alegría que bonito Bailando, bailando bonito Para mi DJ oficial Luis Cleber Muñoz Y esta alegría Marquito Galarza Gracias parte GAMIC SONIDO GAMIC SONIDO Una marca que garantiza tus eventos Baila, 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 baila Como dice Para mi brother Luis Iván Saludos cordiales Y para su amor de otro MC dice Que bonito Y esta alegría Gracias mi gente Gracias a todos Nos pasamos a retirar Que papito Dios me la bendiga Y a cada uno de ustedes Vacílate Vacílate, vacílate Que hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Que bonito Aquelavozinolvidable.com Yo soy Luis Muñoz Que más Y ahora me dice Luchito Muñoz Recuérdalo siempre va Mi cosita hermosa Como cantamos Como cantamos al fondo Una vez más Muy agradecido GAMIC SONIDO Marquito Galarza Gracias parte Muchísimas gracias